Valió la pena, porque era necesario para estar conmigo, amor Tuviste una bendición, hace horas y la vida de tu lado, herena Es tan para vivirla, pero a tu manera, enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso te digo que valió la pena, estar conmigo, amor Porque tú eres una bendición, no tengo duda de mi devoción ¡Eso te digo que valió la pena, estar conmigo, amor Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento ¡Mujeres! ¡Eso te digo que valió la pena, estar conmigo, amor